¡Estoy harta! ¡Ya no aguanto este cabello tan largo! ¡Me lo voy a cortar! ¿Pero qué demonios haces? ¡Quiero deshacerme de este pelo! ¿No pienso permitir que cometas esa estupidez, oíste? ¡Ya sabes que con tu pelo ganaremos millones! ¡Pero mamá! ¡Es que yo no estoy acostado con estas greñas! ¡Son un desastre! ¿Sabes que ese pelo nos paga cada factura? ¡Ya veo que no te importo! ¡Solamente te interesa el dinero! A ver, hijita, no digas eso. La realidad es que tu cabello es increíble. Y luego me lo vas a agradecer. ¡Ajá, claro que sí! Cada vez que tropiezo y me caigo con mi cabello, siempre estoy agradecida. ¡Uy, creo que el peine se enredó! ¡Ay, ay! ¡Duele, duele, mamá! ¿Por qué está tan enredado? ¿Te pusiste las ampolletas, los bálsamos y los sueros? No, ahora que lo dices, lo olvidé. ¡Oh! ¡Casey! ¿Cómo que se te olvidó? ¡Te lo voy a poner ahora mismo! ¿Para qué rayos te compré todo esto, Casey? ¿No tienes vergüenza o qué? ¡Ya estuvo! ¡Me largo de aquí! ¡No me interesa mi cabello! ¡Con que sí, eh! ¡Escúchame bien! A partir de ahora te prohíbo que salgas de aquí. Así que mejor vas a pillar tu pelo. ¡Tenemos que ganar dinero! ¡Mamá, no eres una madre normal! ¡Será mejor que te calles! ¡Y ve contra la pared! ¡Tenemos que hacer 20 TikToks nuevos! ¡Tina! ¿Qué onda? ¿Qué traes en la cabeza? ¡Es para que no nos descubran! ¡No, hombre! ¡Casi desapareces! ¡Aunque casi no puedo respirar! ¡Escucha! Hay una tipa que vive en esta cuadra y tiene una corona de oro. ¿Y por qué es una reina? ¡No! ¡Su hija se la ganó en un concurso! ¡Así que hay que robarla! ¡Bueno, pues suena bien! ¡Puedes contar conmigo! ¡Rayos! ¡Creo que nos descubrieron! ¡Este es mi fin! ¡No quiero ir a la cárcel otra vez! Creo que ya se fueron. Vamos a la casa, robamos la corona y nos vamos. ¡Oye, vamos! ¡Dame un empujón! ¡Ay, ay, ay! ¡Tina! Creo que subiste de peso. ¿Estás loco? ¡Es por mi pelo que es largo y pesado! ¡Ayúdame otra vez! Ok. ¡Perfecto! Ahora solo tenemos que ver en dónde la guardan. ¡Tilan, tú vete adelantando! ¡Yo ahorita te alcanzo! ¡Tina! ¿Qué demonios? ¡Tengo que empolvarme la nariz! ¡Ya tienes suficiente polvo en la nariz! ¡Estamos aquí para robar! ¡Idiota! ¡Tengo que ir al baño! ¿Y qué? ¿A poco venimos a esta casa para que tú entraras al baño? ¡No empieces ya! ¡No me voy a tardar! ¡Me chocan estas greñas! ¡Me chocan! ¡Me chocan! ¡Me chocan! ¡Ay no! ¿Quién es ese? ¡Oh! Quizás aquello esté por aquí. ¡Fu! ¿Qué es esto? ¿Un ladrón? ¡Santo cielo! ¡Tengo que hacer algo con él! ¿Pero qué? ¡Ya lo sé! ¡Este pelo por fin me va a ser útil! ¿Qué rayos es esto? ¡Ey! ¡Despierta ya! ¿Tú quién eres? Más bien, ¿quién eres tú? ¿Y qué estás haciendo en mi casa? ¡Ey tú! ¡Contéstame! ¿Eres un ladrón? ¡Desátame primero, por favor! ¡Confiesa! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Te lo advierto! ¡Llámale a los de seguridad o a la policía! ¡Sí! ¡Soy un ladrón! ¡Y vine a robar tu corona de oro! ¡Contenta! ¡Oh, santo cielo! ¡Eres bienvenido! ¿Sí? ¿Entonces me vas a dar esa corona de oro que seguramente tienes por ahí? Está bien. Te voy a dar mi corona, pero ¿puedo escaparme contigo? Verás, mi madre me está explotando. Y también me prohibió salir de casa. ¡Tú eres mi única salvación! De acuerdo, pero primero la corona. ¡Ok, seguro! ¡Caray! ¡Todo es difícil con este pelo! ¡Me da mucho calor! ¡Y este pelo no me ayuda! ¡Ay! ¡Eso dolió! ¡Rayos! ¡Tina! ¡Tenemos que irnos! ¿Y quién es esta tipa? No lo puedo creer. Pero ¿qué pelo tan largo tienes? ¡Hola! ¡Yo soy Casey! ¡Increíble! ¡Mientras estamos en un asunto importante! ¿Te conseguiste novia? No, solo es Casey, la dueña de la corona. ¡Más te vale que nos des la corona, reina de las greñas! ¡Suéltame! ¡Tina! Como es su corona, nos la puede dar si la ayudamos a escapar. ¡Pero qué magnífica idea! ¡Tina, no empieces! Podemos ayudar a esta chica y de paso nos da la corona. ¡Así es! Tengo la corona conmigo. ¡Guau! ¡Está súper bonita! Ok, hay que ayudar, pues, a esta maldita Rapunzel. ¿Por qué se tarda? ¡Chicos! ¡Tengo miedo! ¡No te preocupes! ¡Yo te voy a ayudar! ¡Más vale que no! Si tienes miedo, mejor usa la puerta. ¡No! ¡Ahí me acecha mi madre! ¡Y si me descubres, será imposible que escape de aquí! ¡Salta ya! ¡Necesitamos la corona! ¡Ok! ¡Gracias, Dylan! No fue nada. Tú eres demasiado ligera. ¿Qué? Dijiste que yo estaba gorda. ¿Pero ella te parece ligera? ¡Vete al diablo, Dylan! ¡Casey! ¡Es hora de lavarte el cabello! ¡Ay, chicos! ¡Llevámonos de aquí, por favor! ¡Sí! ¡Es hora de irnos! ¡No me cae bien esa chica! ¡Ay! ¡Ay! ¡Maldito pelo! ¡Ay! ¡Ya me tiene harta! ¿Dónde está? ¡No lo entiendo! ¡Casey! ¡Ay, no! ¿Acaso se escapó con alguien? ¡Oh! ¡Cómo fue capaz! ¡No! ¡Tú eres el tonto que perdió las esposas! ¡Pero si tú la traías! ¡No me eches la culpa! ¿O sea que piensas que fui yo? ¡Si no me crees por las buenas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Buenos días! ¿Qué es lo que quieren? ¡Ah! ¡Estamos aquí! ¡Ah! ¡Vinimos porque... ¡Harry! ¿Para qué vinimos aquí? ¡Ah! ¡Pues no lo sé! Bueno, hasta luego. ¡Fuera de mi casa! ¡Oiga, escuche! ¡Ábranos ya! Pásenle ya. ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Por fin nos acordamos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es que se escaparon unos peligrosos criminales! ¿No los ha visto? ¿Y cómo diablos voy a saber si los he visto o no? ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Oh! ¡No es posible! ¡Esos son los que huyeron con mi hija! ¿Son criminales? Así es, señora. Ok. Tenemos que hacer algo porque mi hija se escapó con esos dos. Si los encuentran, les traeré cien mil dólares de recompensa. ¡Oh! ¡Órale! ¡Eso es muchísimo dinero! ¡Ah! ¡Los encontraremos! ¡Entonces pónganse las pilas! ¡Y váyanse a buscar a mi hija! ¡Venga, chicas! ¡Vamos! ¿Por qué nos traes al salón de belleza? Escuchen, nos hemos metido en graves problemas, así que tenemos que cambiar su aspecto. ¡Guau! Así que por fin podré cortarme este mugroso cabello, ¿cierto? ¡Yo te lo corto! ¡No! ¡Espera! No es necesario que se corten el pelo. Tan solo háganse un peinado. Buenas tardes, ¿en qué les puedo ayudar? Estas chicas necesitan un cambio. Les puedo hacer un peinado. ¡Genial! Dylan se preocupó por mí. ¡Qué lindo es! ¿Empezamos? Chicas, tomen asiento. Comencemos. ¡Listo! ¡Guau! ¡Les queda muy bien! ¡Y además ya no me molesta tanto mi pelo! Dylan, no sé cómo agradecértelo. Muy bien, ¿cuánto va a ser? ¿Cómo? ¿300 dólares? Pues sí, es un salón de categoría y las chicas tienen el pelo largo. Pague a la salida. ¡Ay, Dios mío! Creí que eran dos dólares como máximo. Ok, chicas, quítense eso. ¿Pero qué haces? ¿Por qué? Su peinado es demasiado caro. Y si lo deshacemos, nadie nos puede acusar de no haberlo pagado. Ahora vámonos. Vámonos. Eh, ¿a dónde se han ido? No puede ser. ¿Y exactamente para qué me necesitan? Necesitamos que nos dé la descripción de su hija. ¿Podemos empezar de una maldita vez? Y si no, ¡lárguense! Señora, en estos casos no debería haber prisa. Descríbame a su hija, ¿sí? Casey es una chica muy hermosa. Ella tiene el cabello largo y rubio, ojos azules y piernas largas. Eva, ¿lo anotaste todo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Dónde? Es el colmo. Ustedes son policías incompetentes. Eva, ¿puedes concentrarte un poquito o quieres perder tu trabajo? No, tranquilo. Yo lo recuerdo todo. A ver, creo que ella dijo que su hija tiene el cabello largo. Ajá. Ah, ojos grandes. Y piernas largas. ¿Y ese dibujo qué? Es su hija. Tenemos que buscar a alguien que se parezca. Eva, ¿estás loca? Esto no sirve para nada. Y de todas formas, el boceto se hace en la computadora. Nah, la computadora oficial está descompuesta, creo. Pero este dibujo es más factible que un boceto. ¡Auch! Vámonos a la estación. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dolín, tolín! ¡Rayos! ¡Vuelva mañana! ¡Estoy ocupado! ¿Quién demonios toca tanto? ¡Adelante! ¡Sac, hermano! ¡Hola! ¡Oh, qué onda! ¿Y cuánto tiempo sin verte? Bueno, no los veo desde que los metieron a la cárcel. Mira, trajimos a alguien. Ella es Casey. ¡Hola! ¡Guau! ¡Qué pelo tan bonito! Escucha, tenemos que quedarnos en tu casa. Nos estamos... Ah, no, 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 no. Yo no puedo dejar que se escondan aquí. ¡Sac, eres el único que puede ayudarnos, por favor! Está bien, quédense, pero no hagan escándalo, por favor. Gracias, Zack. No hay de qué. ¿Y por qué te le quedas viendo, Zack? Su pelo es simplemente precioso. ¿Y el mío no te gusta o qué? ¡Eres un...! Ay, pero ¿qué le pasa? Tal vez todo esto sea un gran error. Mamá me está buscando. Y yo aquí, tranquila. No, claro que no. A ella solo le importaba utilizarme ya. ¡Ay, Zack! ¡Te sentaste en mi cabello! ¡Lo siento! No soporto que mi cabello aún me cause problemas. ¿Problemas? ¿O sea que no te gusta? No, he querido cortármelo desde hace mucho tiempo. Ya no sé qué voy a hacer con él. Creo que tengo una idea. ¿Por qué estás midiendo mi cabello? ¿Qué tal si lo vendemos y nos dividimos el dinero a la mitad? No lo sé. Es una decisión difícil. A ver, aquí hay un metro y esto vale unos cuantos miles. ¿Qué están haciendo? Creo que vamos a vender mi cabello. ¡No! Eso no va a suceder. Nadie va a vender tu pelo. ¿Por qué no, Dylan? Si hace poco tú querías vender el mío. Tu pelo no es tan bonito como el de Casey. Maldita boba de pelo largo. Desde que la vi, supe que habría problemas. ¿Y bien hay novedades? ¿Están durmiendo? ¡Despierten inmediatamente! Uy, muy buenas tardes. Esto es algo inaceptable. ¿Con qué durmiendo en horas de trabajo? ¿Y quién demonios va a buscar a mi hija, eh? ¿Hija? ¿Tú tienes una hija? Claro, es la chica. De piernas torcidas y de pelo así, ¿cierto? ¿Tú tienes una hija, eh? ¡Uy! ¡Ya estuvo! Voy a hacer que los despidan, ¿oyeron? La estamos buscando. Que no cunda el pánico. Les voy a dar un par de horas para que encuentren a mi hija. Aquí está su retrato. Nos ayudará a encontrarla. ¿Qué clase de monstruo es este? ¿No debería estar computarizado? Ah, pues sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Incompetentes! Ya no se altere. Yo soy una pintora. Y una muy buena. De hecho, vendo mis obras en subastas. Además, ya tenemos la primera prueba, ¿sabe? ¿Pero qué pruebas? ¡Ya díganme! ¡Oh! ¡Oh! Pues esta. Con el pelo tenemos prueba de ADN. ¡Idiotas! Muchachos, ¡hora de comer! ¡Oh, wow! ¿Qué hice? ¿A poco sabes cocinar? Un poco. Pensé en darles algo de comer. Eres demasiado buena. Qué lindo de tu parte. Ah, ¿por qué no le damos un aplauso? ¿O quizás merece una alabanza? Oye, cálmate, Tina. Tú no sabes hacer nada. ¡Ah, sí! ¡Buen provecho! Gracias. Ah, Isaac, ¿acaso no va a bajar a comer? No, comamos sin él. Él come un montón y luego no nos va a dejar nada. ¿Qué les parece? Sí. Más o menos. Está un poco raro. ¿Te gusta, Dylan? Está muy rico. Después de la comida de la cárcel, es realmente delicioso. ¿Pero qué es esto? Eso también está bueno, Dylan. Dylan, te estás comiendo mi cabello. Lo siento mucho. Oh, creo que me voy a vomitar. Pero qué asqueroso. Voy a tener pesadillas con esto. ¡Estúpido cabello! ¡Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio! No entiendo por qué no lo vendiste. Ahora has traumado a Dylan por el resto de su vida. ¡Bien hecho! Adelante, siéntate. Enseguida hago los arreglos. ¿Crees que me vaya a ver bien con el pelo largo? Por supuesto, no te arrepentirás. ¿Zack, querías verme? ¿Y qué hace Dylan aquí? Da igual. Algo me hulió mal cuando llamaste a Casey. Buenas tardes. Soy una clienta. ¿Tú eres la vendedora? ¿Qué? Pero no estoy vendiendo nada. Casey, esta mujer quiere comprar unas sillas, pero yo no puedo hacerlo. ¿Puedes ayudarme? Está bien. Déjame intentarlo, ¿sí? ¿Te gustaría comprar esto? Sí, me encantaría. Es justo lo que necesito. ¿Qué está pasando? No lo entiendo. ¡Perfecto! Si quieres podemos hacer un trato. ¿Y no te da pena? No. Es que de hecho, creo que no hace juego con nada. Ya no me hace falta. Genial. Yo lo necesito mucho. ¿Lista? ¿Qué? ¡No! ¿Quieres comprar su cabello? No. Ella solo quiere comprar esta silla. No. Yo vine por una peluca. ¡Ups! ¡Por Dios, Zack! ¿Qué estabas tramando? Ahora lo entiendo. Intentaba ganar dinero con tu cabello. Casey, los vamos. ¡Rollos! Sabía que no iba a funcionar. Debía haberlo cortado primero y luego haberlo vendido. Por lo visto, no se va a hacer el trato. Bueno, tal vez quieras comprar el mío. No sé cómo vamos a encontrar a esa Casey. Vamos, tranquila. Apenas estamos empezando. Yo pensaba que ser policía era fácil. Solo comes tonos y ya está. Escucha, tenemos que resolver el caso. Hay que investigar más a fondo. Ajá. Ya lo sé. ¿Y dónde diablos podemos buscarla? ¡No puede ser! ¡Ahí está! No me digas que crees que esa es Casey. Estoy seguro de que es ella. Se ajusta a la descripción. Pero no recuerdo de qué color era su cabello. Eso da igual. Tenemos que llevarla. ¿Y qué hacemos en este lugar? Esta es la casa de otro de mis amigos. Está de viaje. Ok. ¿Y entonces cómo vamos a entrar? ¿Qué? ¿No tienen la llave? Tal vez no deberíamos entrar. Ok. Creo que ya sé qué hacer. ¡Oh! ¿Alguien quiere un refresco? Dame eso. ¿Dónde podré estar? No. Esto no me sirve. ¿En serio guardas cosas ahí? Por supuesto. Es un excelente lugar. Puedes guardar lo que quieras. Muy bien. ¿Podemos entrar? Yo me quiero dormir un rato. Pues entonces vete a dormir. Yo también voy a descansar. ¡Nos vemos el rato entonces! Casey, yo... ¡Se me atoró el pelo! ¡Maldición! ¡Me choca! ¿Qué querías decir? Hay algo que debes de saber. Por favor, no me digas que estás pensando en cortarme el cabello para luego venderlo. No. Yo no quiero que lo vendas. ¿Y entonces qué? Me gustas mucho. ¿Cómo? Dylan, ¿cómo es eso? ¿Que tú qué? Desde el momento en que yo te vi, supe que eras la chica más hermosa. Y luego cocinaste pasta y me enamoré aún más. Pero... Ahora no estoy lista para esto. Lo siento. ¿Y por qué no? Podemos huir a otro país y cambiar de pasaportes. ¡Ay, por Dios! Apenas ayer era explotada por mi madre. Luego yo quería cortarme el cabello. ¿Y ahora me dicen que huye al extranjero? No te voy a presionar. Voy a aceptar lo que tú decidas. ¡Ajá! ¿Estás loco? ¿Por qué la abrazas? ¡Ey! ¡Cuidado! ¿Tú crees que le gustas a Dylan? Él solo te quiere usar. No te quiere. Oye, Tina, ya basta. Voy a llevarla de regreso a su casa. Para que su mamá se siga siendo rica, no puede quedarse con nosotros. ¡No! Tina, ¿por qué harías eso? ¿Y quién es ella para ti? Hay que llevarla de regreso a su casa y punto. Espero que Casey ya esté haciendo sus maletas. ¡Opa! ¡Su bolsa! ¡Guau! ¡Ahora esto será mío! ¡Oye! ¡Suelta mi corona ahora mismo! Eh, tarada. Esta corona va a ser mía y tú te irás a tu casa. El acuerdo era que ustedes iban a ayudarme a escapar, ¿no? Si iban a regresarme, dame eso. ¡Maldita bruja! ¡Pues te la voy a quitar a la fuerza! ¡Maldita bruja! ¡Mi pelo! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Quita tus greñas de encima! ¡No puedo! ¡Se enredaron! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Chicas! ¿Qué sucede? ¡Casey, Tina! ¡Dylan, ayúdanos! ¡Oh! ¿Entonces qué, Casey? ¿Te vas a ir? ¡Ya no puedo volver con mi madre! ¡Ay! ¿Y por qué no? ¿No habías dicho que te ibas? Tina, ya cálmate. ¡Casey, espera! ¿Por qué le haces caso a esta envidiosa? ¡Oh! ¡La corona! ¿Alguna idea de qué haremos? No lo sé. No sé por qué aceptamos buscar a Casey. Qué lástima que su madre no aceptó ese maniquí. ¿Y para qué sirve este mapa? No le entiendo nada. ¿Qué diablos hace un mapa? ¡Todo en blanco! ¡Esto no tiene sentido! ¡Voy a destruir a esta invasora! ¡Ha embobado a mi Dylan y no soy capaz de soportar esto! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Les pido una disculpa. No vi por dónde iba. No pasa nada, tranquila. Siempre nos sucede. ¡Hasta luego! ¡Hey! ¡Que tengas un gran día! Eh... Sí, ok. ¿A poco no se parece a la chica que buscamos? ¿Ah? ¿Qué? ¿De qué te ríes? ¡Hay que atraparla! ¡Déjenme en paz! ¡Te tengo! ¿Creeías que no te reconoceríamos? ¡Déjenme ir! ¡Yo no hice nada! Buscábamos una tal Casey y no la encontramos, así que te llevamos a ti. Ahora podemos cerrar el caso contigo y tu compañero. ¡Esperen! ¿Casey es una chica de pelo muy largo? ¡Yo la conozco! ¡Oh, wow! Entonces tienes que decirnos dónde está. Sí, con la condición de que me liberen. Ah, eso suena bien. Es mucho mejor tener 100 mil dólares que solamente atraparte a ti y a tu compañero. Bueno, dinos dónde está. Vamos. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Acaso no debí haberme escapado de mi casa? Aún seguiría trabajando para mamá, aguantando todas y cada una de sus manipulaciones. ¡Arriba las manos! ¡Harry, maldita sea! ¿Puedes darme chance de entrar? ¡Tú eres la que está estropeando todo! ¿Pero qué es esto? ¡Hemos venido a restarte, niña! ¿Cómo? Pero si yo no he hecho nada. Tú, huiste de tu mamá. Te llevaremos con ella y nos recompensará. Eva, dame las esposas. ¿De qué esposas hablas? Yo no las tengo. Como siempre, no se puede confiar nada en ti. Date la vuelta, vamos. ¡Andando! ¡No, por favor! ¡No me lleven con mi madre! ¡Queremos la recompensa! Así que vamos, ¡camina, camina! ¿Y por qué estás tan enojado? Estoy preocupado por Casey. ¡Increíble! ¡Nunca te preocupas así por mí! ¡Qué rayos te está pasando! ¡Es que ella me gusta mucho! Así que tenía razón. Dylan, somos ladrones. Nosotros teníamos otros planes. Ahora mismo no tengo planes. Solamente me importa Casey. ¿Ya viste lo que tengo aquí? ¿Cómo es que tienes la corona de Casey? Pues ella me la quiso dar. Dijo que se iba a regresar a su casa. ¡No te lo creo! ¡Te la robaste! ¡Confiesalo ya! Pues sí, me la robé. Y a tú, Casey. Ya la detuvo la policía y la devolverán a su casa. ¡No! ¡Lo voy a impedir! ¡Necesita mi ayuda! ¡Dylan! ¿Por qué quieres a Casey? Ya llevo cinco años contigo y ¿no te das cuenta de lo que siento? Me dejé crecer el pelo por ti porque a ti te gusta largo. ¿Qué? ¡Sí! ¡Incluso lo de robarlo hacia por ti! No sé qué decirte, Tina. Yo pensaba que eras mi mejor amiga. ¡Dylan! Rayos. ¡Otra vez me quemé las puntas! ¡Case! ¡Has vuelto! ¡Y tu cabello está bien! ¡Ay, mi tesorito! ¡Ya suéltame! ¡No me toques! ¡Gracias a nosotros! ¡Su hija está en casa! ¿Habrá recompensa para nosotros? ¡Por supuesto! ¡Eso es para ustedes! ¡Muchas gracias! Casey, vamos a tu habitación. Tenemos que cepillar tu cabello ahora. Ok, tomemos el dinero. Ten, te daré tres mil dólares. Y el resto es para mí. ¿Por qué me das tan poquito? Porque yo he trabajado mucho más que tú. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Yo he trabajado mucho más. ¡Eso no es cierto! ¡Dame mi dinero! ¡Yo no necesito más! Ok, ahora una foto más para la próxima revista. ¿No quieres saber dónde estaba? ¿No me has preguntado al respecto? Solo te interesan tus tontas fotos. ¡Claro que no! Lo más importante aquí es el dinero que ganaremos con tu hermosa cabellera. ¡Estoy cansada! ¡Me quiero dormir! ¡Será mejor que sonrías ahora! Tus fans están esperando tus fotos. ¡Vaya cómo detesto mi vida! ¡Dinerito, dinerito! ¡Necesitamos el dinero! ¡Casey! ¿Y tú qué haces aquí, eh? ¡Él es el criminal que te ayudó a escapar! ¡Y el que robó la corona! ¡Sí! Y usted no tiene derecho a explotar a su hija, sí. ¡Ella tiene su propia vida! ¡Ella va a hacer todo lo que yo le ordene! ¡Y tú, ladrón, te irás a la cárcel! ¡Te vas a quedar encerrado ahí para siempre! ¿Oíste? ¡Mamá! ¡No le hagas nada! ¡Hare todo lo que tú me digas, pero deja que se vaya! Está bien que se largue. Pero luego seguiremos con tu sesión de fotos. ¡Al menos puedo abrazar a su hija por última vez! ¡Tal vez nos veamos algún día! ¡Perdóname, pero tengo que hacer algo! ¿Hacer qué? ¡Ay, no! ¡El camello no! ¡Todo menos eso! ¡Mi mina de oro ha desaparecido! ¡Ay, por Dios! ¡Mi capello se ha ido! ¡Gracias, Dylan! ¡Estoy acabada! ¡Ya nunca más tendré tanto dinero! Señora, mire. Tiene que firmar unos documentos para que, bueno, el caso se cierre. Bueno, yo no pienso firmarte nada. ¿Pero por qué no? Bueno, porque mi hija me ha traicionado. ¡Y por su culpa ya no tengo dinero! ¿Pero eso qué tiene que ver con los documentos? ¡Alto! ¿Por qué no me dejas ver tu cabello, eh? Obviamente está demasiado corto. Y desarreglado. ¡Ah! O sea que lo que buscas es una chica de cabello largo, ¿no? ¡Ajá! ¡Es mi única forma de ganar dinero! ¡No hay problema! Yo te puedo ayudar. ¡Enseguida vuelvo! ¡Ja, ja, ja! No entiendo de qué está hablando. ¡Ah, mire! Esto es justo lo que necesita. ¡Oh! ¡Guau! Este cabello sí que es precioso. ¡Ah, claro que no es como el cabello que solía tener mi hija! Pero ni modo, algo es algo. ¿De qué demonios habla? Oye, si no quieres volver a la cárcel, será mejor que aceptes las condiciones que te ponga esta señora. Y además podrías ser rica. ¡Genial! Ahora serás mi nueva hija. Con Casey ya me di por vencida. Era una buena para nada. ¿De verdad se puede ganar mucho dinero con el pelo largo? Más o menos esto. ¡Guau! ¡Cuenta conmigo! ¡Será tu hija! Vaya, estoy tan contenta con mi trabajo de policía. Y parece que hoy he realizado una buena acción. Encontramos a su hija, pero adoptó una nueva. ¡Súper! Casey, ¿de verdad estabas preocupada por mí? Sí, no me gustaría para nada que te metieran tras las rejas. Porque eres una persona maravillosa. ¿No te molesta que te haya cortado el cabello? No, eso es lo que siempre había querido. ¡Bajá! ¡Las manos arriba! ¡No te muevas, Dylan! Hace tiempo que te estaba buscando. ¡Rayos, Dylan! Debimos irnos del país cuando pudimos. ¿Te vas a venir conmigo a la comisaría? ¡Tome, llévese esto! ¿Qué hay en la bolsa? ¿Son explosivos? ¡No! ¡Solo mira adentro! ¿Qué es esto? ¿Es una víbora? Casey, eres lo máximo. Bueno, yo solo quería que vendiera mi cabello y se quedara con el dinero. Entonces, ¿quieres irte conmigo a la ciudad? ¿Estás segura? Sí, me voy contigo. Ok, quiero tener el pelo muy largo y espero que este spray me ayude. ¡Guau! ¡Pero mira qué melena! ¡Ahora por fin voy a poder venderla y ganar millones de dólares! ¡Ay, guau! There's nothing left to prove I know that you will find your love again Don't be ashamed to cry Hold your head up high I know that love will save the day of it Algo me olió mal cuando llamaste a Casey. Ya lo sé, ella me ganó la risa. ¡Ahora lo entiendo! ¿O no? Casey, ¿tú qué opinas? Y además eres tan linda. Espera, no estaba lista. No, yo te... No me digas que se te olvidó. No, eres tú el que siempre está. Sí. ¿Y qué es lo que seguía? Perdón. ¡Los queremos! ¡Eso es lo mejor que me pudo ocurrir el día de hoy! Sí. Ok, sí. Vamos, pide un deseo. ¡Guau! ¡Felicidades! Buenas tardes a todos. Venimos a felicitar. Te alegrense. ¡Tenemos que ayudarla! ¡Ay, no! Tenías que voltearte. ¡Rompiste mi suéter favorito! ¡Oh, ahora sí! Estás en serios problemas. Tú sola tienes la culpa. ¡Toma eso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oigan! ¿Qué está pasando aquí? Ella está arruinando mis cosas. Solo quería tomar prestado un suéter. ¿Para qué lo necesitas? Pues, porque sí. Explícate. Bueno, el hermano de Martín viene hoy a la escuela. ¿Tiene un hermano? Sí, bueno, su primo. Él vive en otra ciudad, pero hoy viene de visita. Martín publicó una foto con él en su Instagram. ¡El chico guapo! Ahora entiendo. Mejor ni te esfuerces. Él se fijará solo en mí. ¡Sigue soñando! ¡Basta! Ninguna de ustedes le va a gustar. Si están todas llenas de moretones. Así que ya párenle y vayan a la escuela. ¿Qué onda, chicas? ¿Cómo están? Les presento a mi primo Tyler. ¡Wow! ¿Qué diga? ¡Hola! Eres más guapo de lo que pensábamos. Hola, yo soy Chloe. Y estas son Britney y Emma. Perdónalas. Son un poco raras. Mucho gusto en conocerlas. Tyler, ¿cuánto tiempo estarás en la ciudad? De hecho, vine aquí por negocios. Mi papá tiene una agencia de modelos y yo me encargo de organizar un concurso de belleza en su escuela. ¡Wow! Yo me encargaré de elegir a una ganadora y se convertirá en modelo. El premio principal es un viaje conmigo a París a la semana de la moda. ¡Wow! Ese es mi sueño. Voy a participar. Yo también. Chloe, ¿por qué no dices nada? Yo definitivamente votaría por ti. Bueno, lo pensaré. Y de hecho, no depende de ti, sino de Tyler. Baja. Bueno, vale. Ya tenemos que irnos. Buena suerte, chicas. Ya me imagino la pasarela. Rodeada de fotógrafos. Siendo muy famosa. ¿Y eso por qué? Pues porque yo seré la ganadora. Sí, claro. ¿Te has visto en un espejo? ¡Qué miedo! ¡Mira quién habla! Chicas, con esos peinados tan patéticos no tienen oportunidad. ¡Demonios! Tenemos que ir al salón. ¿Y la escuela? Esto es mucho más importante. ¡Vamos, vamos! ¡Qué oso! ¡Perfecto! Hola, necesito un peinado con mucho estilo. Yo soy la que necesita un corte de pelo con estilo. A ella puedes raparla. No le haga caso a esta loca. ¡Ya se va! De acuerdo. Empecemos contigo. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Quiero lucir genial. Y para que todos me volteen a ver. Bueno, entonces, creo que necesitaría teñirte un poco el cabello. Nena, necesito que me pases el tinte de ahí, por favor. Tome. Está bien, querida. Solo espera un poco más y estarás como nueva. Buen día. ¿Y a ti qué te hacemos? Quiero un corte de pelo de supermodelo. Está bien. Veamos. ¿Y qué te parece? ¡Qué pesadilla! ¿Qué has hecho? Un corte de cabello a la moda, tal como tú me lo pediste. ¡Pero parezco un vagabundo! Pues te queda muy bien. ¿De qué te ríes? ¿Crees que te ves mejor? Bueno, de hecho, mi pelo está padrísimo. Sí, padrísimo. ¡Qué horror! Mi pobre pelo. Ahora es azul. ¿Qué rayos hizo? ¿Pero qué dices? Yo no hice nada. ¡Tú lo teñiste! Bueno, sí, tal vez. Me equivoqué de pintura por accidente. Tal vez no fue un accidente. ¿Así que tú cambiaste la pintura? Ahora sí me las vas a apagar. Aunque de hecho no. Y aún tuviste tu merecido con ese corte. Chloe, todo esto es tu culpa. Chicas, ¿qué les pasó? Nos pasó lo peor del mundo. ¡Mira nuestros peinados! ¿Y yo qué tengo que ver? Tú nos dijiste que fuéramos al salón. Mira lo que nos ha hecho ese inapto estilista. ¡Ahora estamos feas por tu culpa! A ver, cálmense. Todo esto se puede arreglar. ¿Pero cómo? La competencia es en unos días y mi cabello no volverá a crecer tan rápido. Vi un anuncio de un super shampoo y lo compré. Mira. Contribuye al super rápido crecimiento del cabello y restaura la belleza del cabello. Si no me ayuda, me las vas a apagar. Ya, eso es suficiente. Dámelo. A ver. Ajá. Britney, ten cuidado. No te eches tanto. Ya no podría empeorar. Eso sí. ¿Cuándo hará efecto? Solo a la mañana siguiente. Entonces esperemos. ¡Horra! ¡Funcionó! ¡Mi pelo está de vuelta! ¡Sí! Britney, despierta. ¿Por qué gritas? ¿Qué pasó? Tu cabello. ¡Guau! ¡Qué pelo tan largo tengo! ¡Yo también! ¡Sí! Ahora definitivamente ganaré la competencia. ¿Por qué lo dices? Solo mira mi cabello largo y hermoso. Bueno, yo también tengo mi cabello largo y hermoso. No me hagas reír con tus pelitos. No son tan cortos. Vamos a medirlos a ver si es cierto. Pues a ver. Pues ahí está. Ahorita te voy a mostrar cómo se ve el cabello muy, muy largo. A ver. ¿Qué fueron esos gritos de la mañana? Nuestro cabello ha vuelto a crecer. Les dije que funcionaría. Pero esta no es una razón para gritar y despertarme por la mañana. Ash, estás celosa de nosotras porque tú apenas tienes tres pelos en la cabeza. Tu cabello no te ayudará. A mí me gusta mucho mi cabello. Ay, sí. Ya veremos. ¡Qué genial tener el pelo así! Sería bueno tener un peine mejor también. ¡Oh! Aquí hay otro. Ahora todos los chicos serán míos. Empezando por Tyler. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya he pegado! Britney, ¿has visto mi cepillo para el cabello? No lo encuentro por ningún lado. No. Estaba por aquí en alguna parte. Britney, ¿estás segura de que no lo agarraste? ¡Ahí está Britney! ¡Devuélvemelo! No puedo. Está atorado. Ahorita te ayudo. ¡Ay, me duele! No agarres mis cosas. Es que mi cepillo se rompió. Date la vuelta. Ahorita te traeré uno nuevo y te ayudaré a peinarte. Bueno, este definitivamente no se romperá. ¿Estás loca o qué? Pudiste haberme arruinado el cabello. No pasa nada. Te crecí de nuevo. Ahorita me las vas a apagar. ¡Ven aquí! Oh, chicas. Con un cabello tan hermoso, los chicos no me dejarán de mirar. Sí, excepto por mi novio, Tyler. ¿Por qué dices que es tu novio? Porque es mi novio, pero él aún no lo sabe. Se enamorará de mí cuando gane la competencia. Sigue soñando. Él no necesita una mosca muerta como tú. Mírate primero, Rapunzel Región 4. Chicas, ¿no se cansan de presumir su cabello? Bueno, al menos tengo algo que presumir, no como otros. No debí haberles dado ese champú. Chloe, no seas celosa. ¿Pero qué es esto? Oh, lo siento, señor Harry. Es mi pelo. ¿Y por qué es tan justo aquí en mi cara? Quítalos inmediatamente. Sí, sí, claro. Oh, a ver. Oh, pero ¿qué comportamiento es ese ahora? Por su culpa, todos harán examen sorpresa. Gracias, Britney. Sí, tu cabello nos ayudó mucho. No fue a propósito. Hola, chicas. Hola, Tyler. Wow, Britney, te ves increíble. Gracias, Tyler. Tú también te ves increíble, como siempre. ¿Y yo cómo me veo? Fea, como siempre. No te pregunté a ti. El día de hoy tenemos un examen. Bien, aquí tienes este y ya pueden empezar. No quiero ver ningún acordeón. Emma, ¿qué es lo que tienes aquí? Mmm, un acordeón. Bueno, muchas felicidades. Estás reprobada. Pero, profe. Aquí no hay ningún pero. Profe, profe. Britney también tiene un acordeón. Mucho original, Britney. Bueno, ahora estás reprobada. ¡Chismosa! ¿Tú otra vez? ¡Qué fastidio! No eres la única en la escuela. No te sientas tan importante. ¿Qué olvidaste en el gimnasio? De hecho, me estoy preparando para el concurso. Necesito estar en forma. A ti tampoco te caería mal bajar unos cuantos kilos. Yo estoy muy bien, gracias. Gracias. ¿Y si me dejas de golpear con tus greñas? Greñas son las que tú tienes en la cabeza. Yo tengo un cabello hermoso. Oh. Hola, chicas. Hola, Tyler. Hola. Estamos entrenando. Sí, nos preparamos para el concurso. Bueno, yo ya estoy lista. Bien hecho. Tyler, ¿ya decidiste quién ganará? No, todavía no he hecho el concurso. ¿Y no tienes una favorita? Ah, no. ¿Estás seguro? ¿Eh? Chicas, ustedes están actuando muy raro. ¿Y te comportas como un robot? Vale, tenemos que irnos. ¿Qué les picó? ¿Aún no te das cuenta en serio? Si tú les gustas. Ah, por eso es que se están comportando tan raras. Bueno, les tengo malas noticias. ¿De qué estás hablando? Bueno, en realidad mi corazón ya está ocupado. ¿Y por quién? Pues me gusta mucho Chloe. ¿Chloe? Sí, sí, ella es súper... ¿De verdad? Yo me refiero a que ella es súper rara. ¿Y qué te parecen las otras chicas? Y el pelo de Britney es súper largo. Y además de eso, ella es súper hermosa y divertida y... Amigo, si en verdad te gusta Britney, entonces ve por ella. Imagina lo genial que sería si saliéramos tú y yo con parejas. Ah, sí, claro. Estaría genial. ¡Oh! ¡Ay, cómo lo siento! No, es mi culpa. No te vi. Perdóname. Pero yo te vi todo el tiempo. ¿Qué? Digo, que te ves muy genial, ¿sí? Gracias. Ah, Chloe, ¿tienes algún plan para más tarde? Aún no. ¿Por qué? ¿Te gustaría ir al cine conmigo? Vale. Súper. Entonces te espero afuera de la escuela a las seis. De acuerdo. ¿En serio una cita? No se preocupen. Ya verán cómo les echaré a perder la tarde y Chloe será mía. Al fin recreo. Tengo tanta hambre. Uf, Britney, tu cabello está hasta en mi comida. Ah, entonces tal vez sea tu cabello. No, yo no tengo pelo de elote. Dame tu hamburguesa. Oye, ¿estás loca? Arruinaste mi comida, así que me comeré la tuya. Yo también quiero comer. Es hora de que te pongas a dieta. Chicas, ¿por qué están discutiendo? No es asunto tuyo. Oh, bueno, está bien. Yo solo quería venir a darles un mensaje de Tyler, pero está bien, no pueden. ¿Un mensaje? De Tyler. Espera. Dinos qué dijo. Bueno, Tyler quiere decirles que las quiere invitar a un café el día de hoy a las seis de la tarde. ¿A las dos? Pues sí, así es. Eso es lo que dijo. Ah, probablemente quiere entender cuál de nosotras es mejor. Como si hubiera opciones. No sé, así que voy a alistarme. Yo también. Eso es genial. Ahora solo queda una cosa más. Bueno, Tyler. Oye, amigo, me acabo de encontrar a Chloe y ella me dijo que te estaría esperando hoy a las seis en el café. Ajá. Ok, adiós. Bueno, esto ya está hecho. Ya, suficiente. Oye, devuélvemelo. Si tuvieras cerebro, entenderías que yo lo necesito más que tú. Y si tú tuvieras, entonces tú, 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 tú. ¿Qué? ¿No tienes nada que decir? Pues como vas, vete de aquí. No molestes. Necesito secar mi hermoso cabello. No, no, no. No, no. No No ¡Ja, ja, ja! ¿Se quedó dormida? ¡Genial! La dejaré dormir y yo mientras me voy a mi cita. ¡Oh! ¡Tiler! ¿Qué? ¿Qué hora es? ¡Maldita sea! ¡Llego tarde a la cita! ¡Debo apurarme! ¿Cuánto tiempo se va a tardar, Tyler? ¡Debió haber llegado hace 20 minutos! ¿Para qué invitar a salir a una chica y luego dejarla plantada? ¿Tal vez lo hizo para burlarse de mí? ¡No es gracioso! ¡Es muy grosero! ¡Y aparte hace frío! ¡Pues ya! ¡Suficiente! ¡No lo esperaré más! ¡Me voy a casa! ¡Ay! ¿Dónde está Chloe? ¡Oh, Tyler! ¡Perdón por llegar tarde! ¡Pero ya estoy aquí! ¡Podemos empezar! ¿De qué estás hablando? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiler! ¡Hasta pediste comida! ¡Eres tan amable! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero yo...! ¡Oh, hola, Tyler! ¿Me estás esperando? Estábamos bien sin ti. ¡No nos interrumpas! ¡Tiler! ¿Cómo estás? Ok, creo que ya me tengo que ir. ¿Ya? ¡Pero acabamos de llegar! ¡Todo es tu culpa! ¡Lo asustaste! ¡Sí, claro! ¡Lo asustó tu cara! ¡Ah, sí! ¡Entonces yo también me voy! ¡Y paga la cena tú sola! ¡Emma, vuelve! ¡Me la aplicaron estos dos! Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo estuvo tu cita de ayer? Una completa pesadilla. En lugar de que viniera Chloe, vinieron esas locas de Britney y Emma. ¿Y cómo? ¿Por qué estarán locas? Primero empezaron a discutir en el café. Y luego de eso, el cabello de Britney terminó justo en mi ensalada. Y, oye, ¿Chloe por qué no llegó? No lo sé. Sí, creo que yo ya sé por qué lo hizo. ¿En serio? Pues, ya sabes, yo ya conozco a Chloe desde hace mucho tiempo y... Ya lo sabes, le gusta jugar con los chicos. ¿Sí? No me lo imaginaba. Lo sé, ella es súper extraña. Y además de tener un súper mal humor. Y probablemente envió a Emma y a Britney a propósito porque querían burlarse de ti. Eso ya es demasiado. Pues sí, amigo. Lo mejor sería no hablar con ella. Ni siquiera tengo ganas. ¿Qué? ¿Ahora ni siquiera me saludas? Fuiste tú quien decidió ignorarme primero. Tú eres la que no llegó a la cita ayer. ¡Muy divertido! ¿También te pareció divertido enviar a Britney y a Emma para burlarse? ¿Qué estás inventando? Ayer te esperé por mucho tiempo en la calle y no llegaste. Pero tú me dijiste que me esperarías en el café. Yo nunca dije eso. Pero, Martín, fue el que me dijo que querías que nos encontráramos en el café. Estoy confundido. Pues pregúntale a Martín. Pues ahí está. Martín, ven acá. Queremos hablar contigo. ¿Acaso ocurrió algo? Claro. Queremos averiguar por qué arruinaste nuestra cita de ayer. Yo, yo... no tengo nada que ver con eso. Martín, ya sé que me mentiste. Me dijiste que Chloe estaría esperando en el café, pero Britney y Emma llegaron en su lugar. ¿Qué? Vale, vale. Está bien, lo admito. Lo arruiné todo. ¿Pero por qué? Es porque tú me gustas mucho, Chloe. Yo no quería que tú salieras con Tyler. Así que entonces, ¿por eso me dijiste tantas cosas malas sobre ella? Y aparte mentiste sobre mí, Martín. Lo siento mucho, Chloe. Mi única intención era estar un poco de tiempo contigo. Bueno, ahora definitivamente no va a pasar nada. Vámonos, Tyler. Sí, Martín. Definitivamente no me esperaba eso de ti. Rayos. Entonces, ¿qué zapatillas me pongo para el concurso? ¿Estas? No. Oh, mejor llevo estas. A ver... A ver... ¿Así? ¡Rayos! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, ay! ¿Por qué me pegas? Fue un accidente. No tenías que estar aquí. Ajá. Lo hiciste a propósito. Para que tuviera un chichón en la frente y perdiera el concurso. Definitivamente imaginas muchas cosas en tu cabecita. ¿Para qué me molestaría en sabotearte si de todos modos vas a perder? Ya lo veremos. Pues sí, lo veremos. ¡Tiler! ¿Dónde estás? Él tampoco está aquí. Oh, Martín. ¿No viste a Tyler? Martín, ¿qué pasó? Lo que sucede es que Tyler ya se fue. ¿Cómo que se fue? Entonces, ¿ya no habrá concurso de belleza? No. Lo decidió cancelar y dijo que Chloe es la que era la mejor. ¿Chloe? Sí. Se enamoraron y decidieron irse de viaje juntos a París. ¿Así que todos nuestros esfuerzos fueron en vano? Vaya. No sabía que Chloe era tan listilla y nos robaría a Tyler a escondidas. Así es. Ya, Martín. No estés triste. Como ya no habrá concurso, podemos armar una fiesta en casa. ¿En serio? Muchísimas gracias, chicas. Bueno, ustedes vayan y yo me quedo, que tengo una cosa más que hacer. Pero qué hermosas. Buenas tardes. Vi un anuncio de que está comprando cabello. Quisiera vender el mío. ¡Guau! Pero qué cabello tan hermoso. Oye, nena. ¿Estás segura de que quieres cortarlo? Sí. Estoy tan cansada de mi cabello. Solo me trae problemas. Está bien. ¡Guau! Mucho más cómodo. Ahora, toma. Aquí tienes tu paga. ¡Guau! ¡Cuánto! Por un cabello tan hermoso como este, pagaría la cantidad que sea. ¡Genial! Muchas gracias. Ahora, soy toda una belleza. Ya llegué. ¿Dónde está tu cabello? Lo corté y lo vendí. Y con el dinero que me dieron, compré pizza para todos. ¡Genial! Muchas gracias. ¿Y no te dio pesar cortarlo? Bueno, solo un poco. Es que pensé que con el cabello largo me volvería genial y ganaría el concurso. Pero solo me arruinaba mi vida. Chicas, ustedes dos son tan geniales. Y el cabello realmente no importa. ¡Eso sí! ¿Me quedé dormida o no? ¿Qué le pasa a mi almohada? ¿Qué es esto? ¡Qué horrible! ¿Qué le pasa a mis manos? ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Maldición! ¡Definitivamente llegaré tarde ahora! ¡Ay, demonios! ¡Mis medias! ¡No tengo otras! ¡Britney, ¿qué te pasó? Me quedé dormida. No llegaría a tiempo. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? Al salón de belleza. Tampoco alcanzo a ir de compras. ¡Hoy llega una nueva colección! ¡Ay, mira mis uñas! ¡Mejor mira las mías! ¡Oh, guau! ¡No manches! No entiendo cómo sucedió esto. Después de todo, ayer solo nos echamos una nueva crema. ¡Crema! ¡Ay, no! ¡No manches! ¡Esa crema era para estimular el crecimiento! ¡Pues las creció tanto que ahora no puedo agarrar nada! ¡Nunca había caminado con las uñas tan largas! ¡Qué hacemos! ¡Qué horror, chicas! Yo fui lo suficientemente inteligente como para no usar esa crema. Deberías haberte echado en la cabeza. Así tu cerebro crecería. ¡Ay, sí, sí! Digan lo que quieran. Al menos yo sí puedo agarrar un lapicero. ¿Y tú, Britney? ¡No es gracioso! Pero ahora puedo hacerme cualquier manicura. Yo también. Y tú por mientras tendrás las uñas cortadas, Chloe. ¡Uy! ¡Pues mejor! Bueno, ya. Hay que prepararnos. ¡Ay! ¡No puedo ponerme la chamarra! ¡Maldita sea! ¡Voy a llegar tarde! Britney, ¿crees que puedas venir un segundo? Sí. ¿Qué pasa? No tengo tiempo. Tengo una petición muy importante para ti, pero muy importante. ¿Y cuál es? ¿Crees que pudieras rascarme la espalda, por favor? Es que no puedo alcanzarla. ¡Qué descarado! ¿Sólo para eso me querías? Bueno, haré todo lo que tú quieras, pero es que en serio no puedo alcanzarla. No creo que te guste. ¡Oh, guau! Así está mucho mejor. ¡Vamos! Nunca pensé que estaría haciendo esto. Bien, un poco más a la izquierda. Ahora a la derecha. Ajá. ¡Uy, sí! ¡Ay, Martín! ¡Ya me cansé! ¡Ups! ¿Qué es lo que pasa? Nada, es solo que... Bueno, ya, gracias. Ya me tengo que ir. ¡Ay, espera! Quería decirte que tu camiseta está fea y no está a la moda. ¿Por qué lo dices si hace muy poco que la compré? Ay, pues no está tan chida. Si quieres gustarle a las chicas, te recomiendo que la cambies. Está bien, tienes razón. Ajá. Britney dijo que para gustarle a las chicas, tengo que cambiarme la camisa. O sea que estaba insinuando que yo le gusto. ¡Increíble! Bueno, ¿por dónde empezar? Chicas, miren estos zapatos. Son los que necesito. Están dos, tres. Chloe, a ti nada te parece nunca. A ver... ¿Sí te quedaron? ¡Chin! Chicas, miren. ¡Britney! ¿Qué? También tus uñas de los pies crecieron tanto. ¡Qué pesadilla! Ya rompiste los zapatos. ¿Ahora qué hago? Rápido, quítatelos y ponlos en su lugar. Antes de que llegue la policía. Sí, mientras tú los escondes, yo me compro este vestido. Emma, ese vestido es muy caro. Ay, ¿qué no haría por el chico más guapo de la escuela? ¿Y si está feo? Entonces usaré el vestido en otra ocasión. ¡Chin! Se cayó mi tarjeta. ¡Uy, no puedo agarrarla! ¿Por qué hiciste eso? ¡Pudiste habernos pedido ayuda! ¡Cierto! Es que soy rubia. Yo también soy rubia, pero evidentemente tengo más cerebro que tú. ¡Uf! ¡No manches! ¡Casi! ¡Uf! ¡Genial! Hola, ¿qué onda? ¿Eres nuevo o algo así? Hola, me llamo Tyler. ¿Qué onda? Mucho gusto, carnal. ¡Ay! ¿Por qué me apretaste tan fuerte? No te hice nada. Yo solo te dije hola. ¿Eres deportista o qué? Así es. Yo antes solía boxear. ¿El chico nuevo ahora es boxeador? ¡Maldita sea! Antes de que él llegara, yo le dije a todos que era boxeador. ¡Está padre su escuela! ¿Este es el nuevo? ¡Pellízquenme! ¡Pellízquenme a mí también! Siento que aún no me despierto. ¡Chin! Lo siento. Mis uñas son demasiado largas. ¡Oh! Las chicas están aquí. Te dije que el nuevo sería guapísimo. Mi intuición nunca me falla. Martín, vete de aquí. Hola, soy Chloe. Chloe, no hagas celoso. Esconde tus manos. Ups, sí es cierto. ¿Y dónde vives? Yo me quedaré en el dormitorio de la escuela. ¿Puedo ir a visitarte? Podemos ver una película. Chicas, yo creo que después. Oigan, yo también estoy aquí. Martín, no interrumpas. ¿No ves que estamos ocupados? ¿Qué? ¿Ni siquiera quieren hablar conmigo? Martín. ¿Finalmente se acordaron de mí? Martín, ¿puedes cambiar de habitación con Tyler? ¿Por qué tu habitación está más cerca de la nuestra? ¡Oh, ya! ¡Me caen mal! Chicas, ya vámonos. Están muy raras. Vámonos, Britney. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Alguien pégame en la espalda! ¡Me estoy atragantando! Chloe, tienes que lamerte menos las manos. ¡Fu! ¿Y si mejor te haces una manicura? Sí, me la hago. Con los dientes. Chicas, creo que estoy enamorada. Sí, claro. Como cinco veces a la semana. Esta vez es 100% real. Y esa es la tercera vez de la semana. Tengo que hacer todo para que Tyler sea mío. ¿A quién le echaste el ojo? ¿A mi futuro novio? No te preocupes. No tocaré a tu oso de peluche. Estoy hablando de Tyler. Él es mío. Oh, algo muy interesante está a punto de pasar. Chloe, síguete mordiendo las uñas. No te atrevas a acercarte a Tyler. Te romperé las uñas si vuelves a decir una sola palabra más sobre él. Cálmense, chicas. Tyler ha estado en la escuela por menos de una hora. ¿Están listas para pelearse por él? Sí. No, bueno. Creo que definitivamente no le gusta a la gente como tú. Oh, eso es lo que dice la chica que desayuna con las uñas. ¿Ah, sí? ¡Nuestra amistad ha terminado! Pues muy bien, te estabas tardando. ¿Están locas? ¿Terminan su amistad por un tipejo? Por este tipejo. ¿Ya hasta le tomaste una foto? Sí, lo pondré de fondo de pantalla. Chloe, ¿qué te pasa? ¿Y si no le gusta y no quiere salir conmigo? Cálmate. Tal vez tengas todavía una oportunidad. Ay, qué bueno. Sabes, ya me siento mejor. Qué bueno. Olvídate de Tyler y habla con ella. No, no. No voy a renunciar a Tyler. ¡Qué tonta! ¿Lo olvidé? ¡Vamos, vamos! ¡Dolly, Dolly! ¡Ha llegado mi oportunidad! Tyler, ¿me extrañaste? No. Bueno, piénsalo de nuevo. Recuérdame, ¿cómo te llamas? Britney, ¿se te olvidó? La verdad es que sí. Pero si soy tu nueva novia. ¿Qué? Decía que sí. ¿Puedes ayudarme a abrir la Coca-Cola? Es que no puedo. Sí, vale. Tyler, eres un verdadero caballero. ¡Quítale las manos de encima! Oh, Chloe, tú también estás ahí. ¿Así que recuerdas su nombre, pero no el mío? Claro, porque soy popular. ¿Quién? ¿Tú eres popular? Chicas, creo que yo ya me voy. ¡Siéntate! Tyler, tienes que decidir con quién saldrás. Pero yo no quiero salir con nadie. Pero tienes que hacerlo. Y ahora tienes que decidir. ¡Olvídalo! Él no hará eso. Porque la novia de Tyler soy yo. ¿Entendido? Ah, sí. Enciéndelo de una vez. Estas dos son un par de locas. ¡Tyler! ¡Espera! ¡Tyler! Iré a tu habitación esta noche y hablaremos. ¡No vas a ir a ninguna parte! ¡Tus estúpidas uñas me están arañando! Y eso que aún no las uso. Ahora aprenderás a no ir detrás de los novios de otras personas. ¿Entendiste? ¡Déjala de tocarme! ¿Ya te reconciliaste con Britney? No, olvídate de ella. Necesito arreglarme y necesito de tu ayuda. Pues quería ver una serie. La serie no importa. Necesito ligarme a Tyler. Pues arréglate. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Hazme una manicura, porfa. Me da vergüenza andar con estas uñas. Bueno, veamos qué podemos hacer. ¡Ay, Dios! Tenemos que arreglar esto. ¡Guau! ¡Nunca había tenido unas uñas tan bonitas! Solo ten cuidado. Aún no está seco. ¡Ups! ¡No! ¡Me di cuenta! ¡Ay, Chloe! Ahora andarás con las uñas peludas. Chicas, ¿las interrumpo? ¿Necesitas algo? Sí, claro. Solo quería chismear con ustedes. ¡Oh! Eso nos encanta. ¡Cuéntanos! Tengo una pregunta. ¿A qué les parece el nuevo Tyler? ¡Tyler! ¡Está guapísimo! Y apart... Parece un chico normal. ¿Por qué? Bueno, pues me da la impresión de que todas andan tras de él. ¿Y eso en qué te afecta? Pues... ¿Cómo decirlo? ¡Oh, por cierto! Les traje una barra de chocolate. Aquí tienen. ¡Ay! Otra vez voy a romper mi dieta. ¡Ay! ¡Ima! ¡Acabas de arañarme! ¿Para qué metes las manos? Yo vine aquí para tener una charla seria. Sí. Solo viniste a hacernos enojar. Pero qué raras son. ¡Ja! Si somos raras. Vete de aquí. ¡Qué fastidio! ¡Ja! Ya veo todo. Pudieron haberme dicho desde un principio que no les importo. ¿Entendiste a qué vino? No. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tyler. Tengo una conversación seria contigo. Dime, bro. ¿Qué pasó? No soy tu bro. Dime honestamente. ¿Viniste aquí para ligarte a todas las chicas? ¿Qué chicas? ¿De qué estás hablando? Bueno, nuestras compañeras de clase. Ellas eran mis mejores amigas. Pues felicidades. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Por tu culpa, todas ellas dejaron de fijarse solamente en mí. ¿Estás bromeando? Todo ese montón de chicas no me interesa. Yo sé muy bien lo que quieres. Voy a pelear contigo. ¿Qué está pasando? Practiqué karate cuando yo era un niño. Y ahora tengo cinturón blanco. Ahora te mostraré un par de movimientos. Desearás no haberte metido con las chicas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se nota que eres cinturón blanco! Con esos movimientos definitivamente no atraes a ninguna chica. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa! ¡Maldita sea! Lo arruinaste todo. Ellas eran para mí. Tranquilo, tranquilo. Tú puedes quedártelas. Yo no quiero nada con ellas. Puedes quedártelas. ¿Lo dices de veritas? Sí, Martín. De verdad. Hola, Tyler. Vine a verte. Chloe, hola. Oh, no estás solo. Bueno, cuando se vaya de aquí, llámame, ¿vale? ¿Ya ves lo que te dije? Ellas solo me ignoran. ¡Esta escuela me vuelve completamente loco! Chicas, quería decirles que voy a tener que llamar a sus padres a la escuela. ¿Pero por qué? En primer lugar, por tu terrible manicura, Britney. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso sí! Guarda silencio. Ustedes tres tuvieron el peor resultado en el examen. No sé cómo sucedió. Yo sí lo sé. Ustedes tres no estudiaron y tampoco leyeron los libros. Nosotros leemos, pero Britney no. Es muy difícil para ella. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cállate! Esta es la última oportunidad de volver a escribir el examen. Saquen ya sus cuadernos. ¡Maldición! No soy tan inteligente. Aunque me llamen estúpida, obviamente me preparé. ¿Qué es ese sonido? ¡Achú! Es que estornudé. ¡Chin! Me van a cachar. ¿De quién es este acordeón? ¿Quién fue quien se atrevió a traer esto al examen? ¡Órale! Definitivamente no es mío. Pues sí, porque es el acordeón de Emma. ¡Ajá, profe Harry! ¿Eso no es verdad? Le... Está mintiendo. Yo les dije que iba a llamar a sus padres mañana. Emma, espero a tus padres mañana mismo. ¡Me tienes harta, Britney! ¿Qué? ¡Toma esto! ¿Pero qué es todo esto? No, Britney, espero a tus padres mañana también. Llame a quien quiera, pero definitivamente la golpearé. Chloe, ayúdame. No puedo sola. Chloe, no te atrevas. O tus padres van a ser los siguientes en ser llamados. ¡Pero se van a terminar arañando la cara! ¡Auch! Bien, Emma, te va a doler, pero trata de no gritar. Vale, estoy lista. Entonces, venga. ¡Me duele mucho, Chloe! ¡Me duele! Dale gracias a nuestra amiga. ¡Ya no es mi amiga! Claro, primero se peleó conmigo y luego contigo. Tenías razón. Definitivamente no es normal. Y ahora vas a andar con la cara rasguñada. ¿Y a quién le vas a gustar así? No me importa. No ando coqueteando con tipos como tú. Claro. Que quede claro que Tyler es mío. Ay, Chloe. Ya estoy cansada de escuchar todo el tiempo sobre ese Tyler. Y seguiré hasta hacer que salga conmigo. Ay, no, por favor. Bueno, ya cálmate. Si quieres te puedo compartir de mi mandarina. Vale, pero pélala, por favor, que con estas uñas no puedo. Ay, yo tampoco puedo. ¡Ay, mi ojo! ¿Qué te pasa, Chloe? ¡Estoy ciega! ¡Estoy ciega! ¡Eres un desastre! ¡Ah, urgente! ¡Llévame al baño! ¡Quiero lavarme la cara! Ay, sí, ven. Ay, Chloe, ni siquiera puedes ponerte de pie. Martín, ¿estás ocupado? Britney, para ti claro que no. Genial, tenemos que hablar en privado. Eso es genial. Toma asiento. ¿Te gustaría que pidiera pizza? No, gracias. De acuerdo. ¡Ay, qué dolor! Martín, ¿por qué no te fijas dónde te sientas? ¡Ah, probablemente nunca más podré volverme a sentar! Mira, necesito de tu ayuda. ¡Ah, claro, por supuesto! Voy a hacer todo lo que tú me pidas. ¿Cómo hago para que Tyler sea mi novio? ¿En serio viniste a preguntarme por Tyler? Bueno, eres un chico y puedes decirme lo que le gusta. ¡Ah, yo creí que te preocupabas por mí! ¡Pero solo estás pensando en Tyler! Oye, ¿por qué te pones así? Es porque todas se olvidaron de mí. ¡Tú, Emma y Chloe! ¿Nadie se olvidó de ti? Todo el tiempo se la pasan preguntando solo por ese Tyler. Martín, ¿estás bien? ¡No! ¡Ustedes eran mis amigas! ¡Y ahora...! ¡Tienes problemas en la cabeza! ¡Tiler no es tan loco como tú! ¡Vete con él entonces! ¡Tienes que ir a un psiquiatra! ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo recupero a las chicas? ¡Tiler, ¿puedo pasar? Sí, por supuesto. Claro que puedes pasar. ¡Ah! ¡Tiler! ¡Chloe, cálmate! ¡No puedo! Cuando lo veo, me pongo nerviosa. Deja de morderte las uñas. El sonido me molesta. ¿Y su otra amiga dónde la dejaron? Hmm. Ella no es nuestra amiga. Simplemente coincidimos. Emma, ¿puedo acercarme y tocarlo? ¿De qué hablas, Chloe? Pues, ¿qué? Tengo que empezar por algún lado. Por cierto, ahora voy para el gimnasio. ¿No les gustaría venir? Nosotras no somos deportistas. ¡Cállate! ¡Sí vamos! ¡Claro que sí vamos! ¡Súper! Entonces nos vemos en media hora. Emma, me pidió que saliéramos. Ah, no lo creo. Solo nos invitó al gimnasio. No, me pidió que fuera su novia. Ay, ¿qué te pasa hoy? ¡Ay, mis uñas! Tyler. Ah, eso es todo. Esta es la última etapa. ¡Oh! ¿Dónde diablos están todos? ¡Oh! Tal vez salieron a caminar por ahí. Britney, estuve reflexionando y ya entendí todo. Ay, no, eres tan raro. Aléjate de mí. Perdóname. Ajá. ¿Para que empieces a aventar tus cosas y a gritar otra vez? Yo no sé qué fue lo que me pasó. Yo simplemente me enojé muchísimo. No me importa. Quiero encontrar a los demás. Britney, yo desde hace mucho tiempo quería decirte que me gustas. Ay, ¿y si le pregunto a Emma dónde están? ¿Acaso me estás escuchando? ¡Britney! ¿Qué quieres? Déjame en paz. Hagamos las paces. Yo ya no quiero que sigas enojada conmigo. ¿Quieres que te perdone? Entonces ata mis cordones. ¿Y así en serio me perdonarás? No. Simplemente no puedo. Tengo uñas. ¿Entonces solo quieres usarme? Solo que hazles un nudo bonito o si no lo harás de nuevo. Está listo. ¿Listo? Gracias. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me rompí la uña! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Martín, levántame rápido! ¿Por qué hiciste eso? Hasta que no me perdones, yo no voy a hacer nada. Está bien, te perdono. Ahora ayúdame a levantarme. ¿Estás segura de que me perdonas? ¡Sí! ¡Dame tu mano! ¡Rápido! ¿Y si mejor vamos a buscar a las demás? Para empezar, tendrás que reembolsarme lo de la uña. Bueno, está bien. Ahora vamos a calentar. Espera, no tengo bien puestos los tenis. ¡Ay! ¡No puedo ponerme los zapatos con estas uñas! ¡Uy! ¡Da gracias por no tener las uñas de Britney! A ver, chicas, repitan después de mí. Y uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos. Apenas empezamos a entrenar y ya estoy cansada. Emma, ¿cómo me veo? Como siempre. ¡Ey! ¡Puedes mentir! Y ahora vamos a hacer sentadillas. ¿A quién se le ocurrieron estos estúpidos ejercicios? Chloe, ¿no escuché qué dijiste? Digo que el entrenamiento está increíble. Justo lo que queríamos. Emma, estoy a punto de desmayarme. Aguanta, Chloe, aguanta. Si no, ¿quién se va a quedar con Tyler? Ahí están. ¿Pensaron que se esconderían de mí? Sí, claro. Se creen muy listas. Oh, están haciendo ejercicio. ¿Y por qué no invitan? Puedes unirte. No. Este es un calentamiento solo para los más chidos. Ustedes no pueden entrar aquí. Sí. Así que Britney, vuelve por donde viniste. Ustedes no me dirán qué hacer. Entonces te ayudaré a irte. Eres mala y grosera. ¡Nos equivocamos contigo! Sí. ¡Nos equivocamos contigo! ¡No te queremos aquí! ¡Ropy! ¡No eres buena amiga! ¡No eres buena amiga! ¡No eres buena amiga! ¡Préndate de aquí! ¡Quítame tu... Menos mal que logramos salir de ahí. Lo sé, ni me digas. Ya hasta me estaba doliendo la cabeza. Y yo todavía le confesé mi amor a Britney. No tengo idea de por qué hice eso. ¿Es en serio? ¡Ellas están bien tontas! Ya me di cuenta. ¡Guau! Con permiso. Fuera de aquí, Tyler. Esta es para mí. Hola, cariño. ¿Mi cariño? ¿Qué? Espera un momento. ¿Acaso ella es tu novia? Bueno, pues te presento a Cindy. Ella es mi novia. Chin, y yo todavía chuleándola. Te extrañé mucho. Pensé que no podría soportar nuestra separación. Sí, ahora estudiaremos juntos y tendremos citas todos los días. Genial. ¿Vamos a pasear hoy? Por supuesto. Sabes que yo te amo. Hola, pero qué asco. ¿Y si mejor no están de acaramelados enfrente de mí? No seas celoso. Algún día tú también saldrás con una chica. Después de esta escenita, espero que no muy pronto. A ver, ya. Esto tiene que terminar. Cometí un error cuando comencé a llevarme con ustedes. El único error eres tú. ¿Me rompiste la uña? ¿Cómo te atreves? Ven aquí. No, no, no. No, no. Chicas, esto ya es demasiado. Ay, me duele. Te lo buscaste. Tú empezaste primero. Sí, claro. Miren, miren allá. Cállate, Chloe. Ah, oigan, quiero presentarles a mi novia. Ella es Cindy. ¿Quién? ¿Tu novia? Sí, estudiaré con ustedes. Veo que se la pasan chido aquí. Este es el final. Bueno, nosotros ya nos vamos. Tenemos una cita y se nos hace tarde. Creo que nos han estafado. Entonces, mientras nos peleábamos por él, él se consiguió una nueva. Yo creo que han estado saliendo de hace tiempo. No lo dejaré así. Yo tampoco. A mí me da igual. Pero bueno, las apoyo. O sea, yo me estoy rompiendo las uñas aquí por él y anda abrazando a otras chicas. ¿Cómo se atreve? Frente a nuestros ojos. Abraza a esa fea de Cindy. Parece que los problemas nos han unido de nuevo. Bueno, a mí no. A ustedes. No entiendo lo que quieres decir. Chicas, ¿podemos reconciliarnos ya? Bueno, no sé. Sus palabras me ofendieron. Tú también dijiste mucho. Y especialmente a Emma le rompiste las uñas. Está bien, hagamos las paces. Si no, no nos desharemos de Cindy. ¿Cómo nos desharemos de ella? ¿La encerramos en un armario? Para que reflexione sobre su comportamiento. No, no me interesa. Entonces, ¿mejor le arañamos toda la cara? Chloe, tómalo con calma. Bueno, dame un minuto. Ya salgo. ¿Quién es? No, no importa. Vuelvo en un minuto. Mientras decidan por mí. Ella hizo todo esto y ahora nos deja la responsabilidad. Pues muy simple. Vamos con esa Cindy y platiquemos con ella. ¡Oh, chicas! Me asustaron. Mira lo asustada que te has vuelto. No entiendo. ¿Qué? ¿Solo porque eres nueva ya te crees la mejor? ¿Por qué me creería? Si soy la mejor. Emma, deténme. Espera, no planeamos esto. Déjame encargarme de esta Cindy. Sí, con esas uñas deberían quedarse en casa y no salir a la calle. ¿Por qué? Pues, ¿ya vieron sus manicures? Una no tiene uñas y la otra sabrá Dios que tiene. ¿Por qué te importan tanto nuestras uñas? En realidad soy manicurista y solo por sus uñas puedo saber quiénes son ustedes. ¿En serio? ¿Me haces un manicure? Chloe, genial. Decidiste hacerte amiga de ella. Espera un minuto. Cindy, por favor, ayúdame. Me da vergüenza andar con esto. Está bien. ¿Puedes ayudarme? ¿Por qué no empezaron por ahí? ¿Para qué venir a amenazarme? Bueno, ya. Las espero en mi lugar. ¡Genial! Lo que necesitábamos. ¿Qué? Nos haremos amigos de ella y luego vemos qué hacemos. ¡Oh, mira qué tenemos aquí! ¡La bella sonriente Britney! ¿Qué te pasa? Chicas, ¿ya hicieron todo? ¿Por qué sonríes? Es que estoy de buen humor. Oh, te pusiste de buen humor después de besar a alguien, ¿verdad? ¿De dónde sacas eso? Tu lápiz labial te delata. ¡Ay! ¡Me cacharon! Bueno, ya dime quién es. Ya me conoces. ¡Ay, maldita sea! No puedo ocultar nada. ¿Con quién estabas, Britney? Pues, con alguien. ¿Con quién? Está bien, está bien. Con Martín. ¡Oh, oh! Primero Tyler y ahora Martín. ¿Estás loca? Ay, chicas, es que Tyler me gustaba. Pero, ¿ya no? Vale, vamos. Pero no por mucho tiempo. Martín y yo aún no terminamos de bes... Tengo cosas que hacer. Sí. ¡Hola! Entonces, ¿están listas para su manicure? Sí. Solo que yo voy primero. Aparte hace uñas. Eso está chido. Chloe primero quería atacarla, pero luego cambió de opinión. Y bien hecho. Un manicure nuevo es mejor que Tyler. Chloe, siéntate. Vale, pero que quede bonito. Bueno, tus uñas son cortas. Vamos a arreglarlas con una lima. Pues, Britney, cuéntanos, ¿cómo ves a ese Martín? Bueno, necesito entrenarlo. Después de la manicura lo haré. Emma, tú eres la siguiente. ¡Guau! Justo lo que necesitaba. ¡Guau, Emma! Estás en una situación un poco complicada. Vamos a necesitar unas tijeras. ¿Y no me va a doler? No sé. Pero te quedarán mejor cortas. Uf, así está mejor. Britney, trae tus garras para acá. Aquí están. Ponte a trabajar. Me parece que con las tijeras no será suficiente. Oye, ¿qué haces con eso? Me arrancarás el brazo. No las uñas. ¿Y qué hacer? La belleza duele. Tyler, ¿a dónde vas? Cindy y yo tenemos una cita. Eso es genial. Yo también tendré una cita muy pronto. ¡Guau! ¿Entonces ya conseguiste una novia? Yo me consigo a quien quiero. Por cierto, ¿cuál es el mejor regalo para una niña? Que te ducharas primero sería el mejor regalo. Oh, realmente necesito tomar una ducha. Cindy, disculpa que te hayamos atacado. No nosotras, sino tú, Chloe. Entiendo perfecto todo bien. ¿Qué pasa con Britney? Dio su primer beso y todavía siguen las nubes. No es el primero. Chicas por nosotras. Hola, cariño. ¿Ya estás lista? Oh, Tyler, hola. ¿Qué están haciendo todas juntas? ¿No ves que tenemos una fiesta de chicas? Y tus obras. Cindy, pero habíamos quedado en que tendríamos una cita. ¿Y que no me ves que tengo invitados? ¿Entonces yo qué? Mejor ve a casa. ¿No eres muy dura con él? No creo. De hecho, ya me cae mal. Creo que tal vez debería dejarlo. ¡Excelente elección! ¿Para qué queremos a esos tipos tontos? ¿Verdad, Britney? Bueno, Martín. Sí, ahorita voy corriendo. Bueno, chicas, estuvo padre, pero me tengo que ir. Oigan, veamos una serie. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estáis. ¡Gracias!